Vamos a darle caña a esos hijos de puta Hombre, Volkov Pero bueno, Volkov ¿Cómo están? Bien, señor, ¿y usted, señor? Bien, me dijeron que estabas por aquí un poco confundido Un placer conocerlo, señor ¿Cómo que conocerlo? Tienes cuatro, señor No me conoce Tienes cinco, señor Me caigo en la puta Tire un mero carete, señor ¿Y si hago así? Un placer conocerlo, señor ¿Así no? Disculpe, señor No sé a qué se refiere, señor Venga, cadete Volkov A patrullar ¿Así no? Señor, señor No dispongo de armamento letal, señor Lleva porra Tienes cuatro, señor Tienes cuatro Pues vamos entonces a darle les fucking porrazos ¿Vale? Te asustó, ¿vale, señor? Venga Póngase de piloto Y vamos a patrullar Señor, no dispongo de radio, señor Pero cadete, ¿usted dispone de algo? Te voy a les fucking enfadar mucho No sea capullo Diez cuatro, señor Disculpe, no me lo han facilitado los señores federales, señor Voy a llevarlo a que se ponga de servicio Ven Ven, Volkov, ven Vas a escuchar aquí, ¿vale? Dale una les fucking radio Sí, le vamos a dar una Ya me estoy enfadando por no verle con una les fucking corbata Disculpe, señor ¿Una cómo? ¿Ha pensado ya dónde quiere? ¿Entonces en qué departamento? Por el momento aún no lo he pensado, señor De acuerdo Pero posiblemente me guste llevar el departamento de investigaciones, señor Un departamento muy complicado, eh, Volkov Lo sé, señor Me va a quitar muchas horas de sueño Mira, mami Mira cómo me quedó el pelo Yo antes tenía el pelo negro como el carbón Tiene buen pelo, señor No es peluca, eh Puedes tirar que no pasa nada Pero no lo hagas Diez cinco, señor No se preocupe, señor Me cago en la puta Nos tocan todos los semáforos en rojo Sí que tocan, sí Menuda les fucking mierda A ver si encontramos alguno que se lo salte Ay, Dios mío Esto va a hacer la risa, eh Ya lo estoy viendo Diez cuatro, señor Nunca había escuchado tantas veces señor y señora en mi vida A mí también Mi comisaría son todos respetuosos Si no a la puta calle ¿Verdad, Volkov? No se preocupe, señor Una cosa es ser respetuoso y otra cosa es ser un libro cerrado Hay que respetar la jerarquía, señora Así se habla, Volkov Joder Señor Una les fucking, ¿qué? Era mi madre Señor, no faltes respeto al señor, por favor, señor Era mi madre Cojones, ¿cómo que una les fucking mamada? Mi mamá era Grito un poco más Señor, aunque sea agente federal, guarde el respeto al señor Conway A callar, cadete Diez cuatro, señor Disculpe Me voy a arrepentir de esto mañana La madre que me parió No sea capullo No le falte el respeto a un federal Diez cuatro, señor Disculpe Pero no eres federal Me cago en que no eres cadete Eres federal Mira, yo me quiero subir a un puente Y me quiero tirar desde lo más alto Ya ¿Pero estáis de les fucking de coña o qué? Ay, Dios mío La madre que me parió Cadete, un consejón No pierda su porra cerca, ¿vale? Yo creo que tenemos No la pierda de vista Aquí hay mucho maleante Diez cuatro, señor Consejo de vida Pero ¿dónde lo llevamos? Altitud siempre robusta Mirada al frente Cabeza bien alta, ¿vale? Un, dos Un, dos Venga, movimiento ¿Usted quiere algo? Sí Una les fucking empanadilla rusa ¿Una qué? Una les fucking empanadilla rusa Un bocadilla de autón ¿Y qué se ríe, señorita? Ni que eres un chiste No, no ¿Algún avance? ¿Algo? Correcto Ya he comprado la fruta Y mis condones Pero vamos a ver Señor Conway Que esto tenía que ayudarle Voy a recordar Estoy prefiriendo Si hay algún avance con eso Ah Pues que se lo diga Mi cadete Que para algo Tiene boca 10-4 Señora Es un placer Poder estar patrullando Con el comisario Conway Esto es un gran avance Para aprender Y ser un mejor agente, señora Un momento La conducción es perfecta Gracias, señor Voy a gastar todos los fondos Que nos ha dado el estado En levantar Vespucci Una les fucking comisaría más grande Me gustaría quedarse usted Al mando de De Mission Row Volkov 10-5, señor Carezco en este caso De la experiencia Y cualidades pertinentes Para poder hacerme cargo De toda una dependencia Policía, señor Buena les fucking respuesta Cojones Venga por aquí, Volkov Un, dos Un, dos Aquí mi fusil Aquí mi pistola Así me gusta Joder Con actitud No me fío mucho De los federales ¿Vale? De acuerdo, señor Investigo un poco Aproveche la invitación Para ver Que van a operar Y todo eso Si nos van a quitar recursos De la comisaría Quédese a dormir con ellos ¿Vale? 10-4, señor A sus órdenes, señor Y sea amable con ellos 10-4, señor Venga, descanse al coche Un, dos Un, dos Aquí mi fusil Y aquí mi pistola ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? ¿Qué? Eso Que se quede con vos 10-4, señor Aquí mi fusil Aquí mi pistola Te voy a meter Menta de lonza Suba, suba M M M